¿Qué es el plan de la ciudad de Torrenconí? Y la CV35 es en estos momentos la carretera de la comunidad, de la autonomía, que tiene más tráfico, tiene más de 100.000 vehículos en ya las proximidades de Valencia. Y al mismo tiempo que se hacía la CV35, se intentó, en la medida de lo posible, resolver los problemas que tenía. El parque tecnológico, pieza muy importante de la zona, tenía unos problemas de acceso importantes. Se hizo un nuevo acceso al parque tecnológico a otra de las calles distintas y se mejoró el acceso que había creando dos rotondas en el acceso que existía. Y esto que ponemos en marcha hoy también va a ayudar a la comunicación con la CV35 y con el parque tecnológico. Gracias. 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 Gracias.